¡MACAMOS! ¡MACAMOS! Yo no veo nada con... no veo nada con... Espera, espera. Me gusta el fantasma. Tienes que matar a uno que está asustado por el fantasma. Ahí, ahí. Tienes que matar a no sé cuántas personas. Y ahora me voy a poner yo el gorro. Y hay uno que consiste en matar a un tío con el gorro este del... Ah, sí, el tonto, ¿no? Bueno, no. El ZM. Quiero matar a alguien asustado y ahora con el gorro. Y después hay otro que es de una... ...colosina. A ver, Diana, andante. ¿Qué quiere el logro? Mira, 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 aquí hay dinamita. Disparle ahí. Vale. ¿Y cuántos son? Te lo ponen ahí en los logros. El número que... Vale, 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 vale. Pero esos logros no eran exclusivos de... De nada. No, son exclusivos de mapa este. Es que a mí me he coincidido. Lo de Halloween con un examen este. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La calabaza, disparale. Ahora en cuanto planea. Venga. Llevo dos y... no me tomas nada, eh. No, son unas cuatro. Haga alerta, capturan el punto de control Vale, ya la he visto, la he disparado, ¿y ahora qué? Hay que matar a 5 personas con la calabaza esa, y te dan el sobro ese de las calabazas ¿Y el le sirve? ¿El? Espera, 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 no, espera, vamos a usar la calabaza Aquí mira, aquí ayuda, disparar la calabaza esta, donde estoy yo como médico Disparar la calabaza Vale, vale, hay que matar a 5 Estuve de tu lado Yo estaba jugando normal, pero veo que estáis con esa calabaza No, no, ahora jugamos normal Con la calabaza rosa ¡Machad un logro! No, pero digo, que a mi me da igual, si queréis que me ponga... No, 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 no No, 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 no Esto me parece así que... Alerta, captura nuestro último punto de control Vaya que remontamos, ya son nuestros... La misión finaliza en 60 segundos Venga, 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 un minuto Ya, en los datos que no me disparabais Ya, es real... Alerta, el último punto de control está en dis... Alerta, capturan el punto de control Esto no lo estáis Perdona, pero es que no voy a entraris Que parezca un segundo de este Esta partida no Perdimos el punto de control. Aquí no son segundos de nada.